bueno pues amigos pues continuamos ya por acá miren ya se avanzó un poco en lo que teníamos que sacar de la caja y tenemos que organizar no se reventan y hay malditos hay bastantes hay como tres entonces vamos a mostrar esto es medicina hay como chocolate ay que me olvide Mari son raras ah no, no tiene nombre esto es todo lo que vienen acá son bastantes esto es una mercurita a ver no estos son para tomar media de azúcar bastantes cosas vienen van en ahí viene hasta un paquete de cucharas mira ya no bien de servidora cucharas les decimos ah ya este es arroz blanco va si pasen la otra bolsa con trae el nombre que arroz ese arroz para hacer sopa de arroz ah la de abajo miren es de gallo dorado de esa llanera que este trae el nombre y este se ve que sera vamos a preguntar para que es este todo viene en ingles yo soy bilingüe quiero ver es de azúcar va pero no es miren este frijolito yo nunca había visto este frijolito manchado como que fuera dármata verdad que allá si hay bastantes cosas diferentes de frijoles y miren que una es tapadera de cosas miren que se destapó el golpe quiera o no verdad bueno por la presión están las cosas encima se ha reventado mire esto que es a esto si es rico mire este ya lo ha comido esto no son este vamos a hacerlo por ya que tiene una bolsa pero no doy como hacer esto esto se hace como un guisado uno lo puede comer esto es como ver este frijol o jose ajá pero esto contiene multivitamínicos son estos yo esto si lo como bastante pero es cara a la vida miren estamos contentos porque yo no se ahorita van a pedir como les dije verdad vamos a hacer un video donde vamos a preguntar para quien hacer ya se estaban haciendo miren miren es un mandador que tiene frenos yo como que ya tengo una idea pero ahí vamos a ver no puede ser para quien será está nuevito está nuevito para la como se llama como se llama esta niña pues a mi se me imagina que es como para la nena la edad de la primera no no la edad de la primera no a doña yulisa ajá la niña de él la verdad que no se pero a ver que ella nos va a decir si como le dije verdad nosotros hacemos tal y como ustedes nos dicen y pues muchas gracias porque está bien macizo y mire esto está bien doble esto y si no quiere caminar ya va solo bajarla aquí ve y tiene freno va tiene freno ah que bonito tiene freno y si no también se puede ir sentadita aquí verdad sentadita ahí miren aquí vienen las pasas pasas quiere hacer un poquito de conche ya le he hecho la pasa no está haciendo un carame conche no verdad paulita está caminando muchas personas la ocupan para hacer tamales tamales también destiéndela a ver si no tiene nombre por dentro porque solo vino ahí tiene que decir traelón no no traelón por eso es como de vaquero me imagino así es amigos muchas gracias y gracias hermana FIDE gracias hermana FIDE porque mandó muchísimas cosas y pues así como usted nos ha dicho pues así serán entregadas las cosas ya que aquí marcaron estas gorritas muy bonitas y pues aquí trae el nombre y esto es donde vamos a llegar a la cocuna verdad si y también hay una noticia que no viene ni el otro de este ni el otro de este ah no ese es otro par ajá aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está el otro par mire es que son igualitos miren casi igualitos ajá estos no traen nombre ni atrás ni adelante no es la misma talla mire o no no es de 10 y este 7 vamos a mostrar lo que ya mire ya estamos terminando aquí ya ya no hay casi nada pero si hay unas cosas con el dueño mire este lo vamos a entregar ajá vale vamos a dar la sorpresa como se la haría a Levi te voy a decir esta es mía en realidad esta ya la van ocupando mire si está muy bonita digo yo asustando a Levi como para que él diga ah Cory esto es de hombre yo quería que él me dijera así si bueno les vamos a mostrar que es lo que vino de ropa que le baje el volumen a esa nena triste y pues vamos a comenzar enseñándole que es lo que mandaron en ropa y miren en colitas bien bonitas bien bonitas esto es para doñas para que se haga una hermosa cola alta o también que se haga una su trencita y aquí al lado su moñito corazón estas son muy bonitas bueno vamos a esta es de doña esta es de doña esta es de doña que miren que hermosa esta es para doña Goyita ojalá va a que Dios quiera que se la ponga esta muy bonita si se va a ver muy bonita doña Goyita y la vamos a hacer que se ponga su ropa y empiece a modelar ahí esta muy bonita mira y esto de quien es de ella también ah miren le va casi vamos a ver si le va son mudadas miren 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 ay que bonito se va a ver ese traje se la meten ay si va que si entonces doña Goyita ay Dios ya vamos a vestir bien bonita porque miren la blusa porque miren la blusa esta bien bonita igual la falda esta muy preciosa y vamos a ir a hacer la entrega y le vamos a ir a dar una sorpresa ay ojalá que se la ponga porque esta muy linda miren esta le va con eso digo yo verdad no si si ajá ahí le va vamos a ir haciendo las mudadas bien bonitas miren esta hermosura de blusa miren me otro traje para doña Goyita esta 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 si ajá ahí esta esta es para doña Sandra Sandra ay le va con esta doña Sandra la va con esta que tiene aquí la Sandra y ya están haciendo las mudadas yo las estoy armando ya a ver si le va a gustar a ellos el color así pero miren le quedaría le combina muy bonito ahí ustedes dejen su comentario pero para mí que el estilo le combina verdad que es muy bonita vamos a seguir haciendo esta es para doña miren esta es para doña miren usted esto trae nombre que bueno gracias a Dios esto le vamos a pasar esto es para allá esto es para doña ajá esto también para doña ay eso también ay que bonita otra conejita una conejita una conejita y viene un vestido muy bonito miren esta ¿se cayó? no se cayó se moló para doña es para doña otra conejita una conejita una conejita loca de esta conejita miren esta conejita miren esta la conejita esta le va a quedar muy bonita miren doña mamá ay que bonita y la tele es bien fresca verdad no le va a hacer mucho calor aunque traiga manguita larga Pero esto es tres. Qué chula. Es como me gustan ahí. Mira la mamá. Qué maldita le va a quedar. Muchas gracias, hermana Fide. Que Dios me le bendiga. Y gracias por ese lindo regalo que nos ha enviado. Esto es para mi amado esposo. Guau, qué bonita. Qué chula. Ay, qué linda. Mira qué bonita. Ay, sí, qué bonita. Ahí por otra. Esta pequeña. Mi abuelita. Ay, mi abuelita. Es que va. Ella no sabe poner esto. No. Ella es solo caiquillo de gule. Pero la vamos a transformar. La vamos a transformar. Esta le va con las... Este traje, mire. Y van a decir, Cori... No le dieron nada a Cori. Cori apartó algo que le gustó. Muestra a Cori lo que te gustó. Pero con el permiso me manda a Fide, va. Porque ella... A mí me costó esta bolsita. Y le va aquí. Y le queda bonito. Para que miren que en verdad sí te la vas a poner. Vamos a vender. Vamos a cambiar las toqueadoras para regresar. Ay, miren si es regalo este. Miren ustedes. ¿Está bonito? Chula. Este es paullazán. Guau. Ahí está. Miren. Al que no se te ve muy bien por la blusa verde. Por la blusa verde. Verde con rosado. Pero sí te queda muy bonito. Esto es para nosotros. Para nosotros, dijo, porque yo estoy aquí. De Mari. Muchas gracias, hermana Fide, por ese lindo regalo. Para nosotros. Con mis vasitos. Ay, muchas gracias. Fresquito, café. Qué rico se va a ver. Bueno, me enfoca ahí, mi amor, lo que se ha sacado. Porque la hermana Fide va a ver el video. Y también quiero agradecerles también a él. Porque me hizo... Esto es con suyo. Para tomar fresco. Nene, aquí vení enfocar. Mi hermana Fide, le doy gracias por estos pares de zapatos que me han enviado. Muchas gracias. Este termo es para Morposo, Pauno. El champú que está ahí es para Paunito. Y que Dios me le bendiga porque... Ha sido una de las personas que... Que me decía Mari, yo quiero proporcionarle para que no pase pena. Yo miro que como se le revienta a los caetes. Y sí, porque como día a día salimos y día a día... O sea, que se desgasta prácticamente y no me dilatan. Pero que sea para un poco de tiempo le van a servir. Sí. Aquí está nuestro vestido que hoy les voy a enseñar que le gustó también. Está bien bonito. Y se mira muy guapa con ese vestido ya puesto, ¿verdad? Sí. Voy a mostrarlo un día cuando yo lo ando. Porque es manguitas caídas y le queda muy lindo. Así es que muchas gracias, hermana Fide. Que Dios me la bendiga. Y pues ahí estará viendo la entrega de las cosas que usted va a decir a quien regalar. Sí, gracias, hermana. Pásenla bien. Y gracias a todas las personas que nos miran ahí. Gracias.